Potenciar el uso de semilla ecológica en los cultivos europeos. Este es el objetivo principal de LifeSeed, un proyecto financiado por el programa Horizon 2020 y el gobierno suizo, y entre cuyos socios se encuentra la Universitat Politècnica de València. El sector ecológico está en auge. Es una gran oportunidad para el agricultor español, tanto ganaderos como productores de hortalizas y de frutas, y no podemos perder ese tren, independientemente de que haya también una producción convencional cada vez más respetuosa con el medioambiente, pero el producto ecológico es cada vez más demandado en Europa. El proyecto es pionero en el ámbito mundial y entre sus objetivos se plantea también armonizar los requisitos legales para la semilla ecológica y desarrollar una base de datos a nivel europeo para productores y distribuidores. Esperamos tener reglas justas para todos en cuanto a la implementación de la regulación para utilizar más semillas orgánicas, pero también para generar y desarrollar nuevas estrategias donde haya espacios que rellenar. En el marco del proyecto, la UPV coordina las actividades de selección y mejora de variedades adaptadas a los nuevos retos del cultivo ecológico. Estamos hablando desde solanáceas, tomate, pimiento, del cual somos además directamente responsables, pero también coordinamos las tareas de brásicas, que son las coles, coliflores, brócolis, frutales de pepita como la manzana, forrajeras y abonos verdes como es el altramuz. El proyecto, que integra a más de 40 socios de 18 países, adquiere una gran relevancia para el futuro de este sector en continuo crecimiento desde hace años. Solo se convencerán si tenemos semillas y cultivos realmente buenos para los granjeros orgánicos y podremos ser más competitivos. Esto es lo que realmente se necesita para impulsar la producción orgánica en Europa. LifeSeed arrancó en junio del año pasado y se prolongará hasta 2021.